Ay, ¿en serio quiere una bebida? ¿No se te antoja una Pepsi? ¿Pero qué estás diciendo? ¡Él quiere una Coca-Cola! Amigos, relájense. Voy a tomar una Dr. Pepper, ¿vale? ¿Una Dr. Pepper, en serio? ¿Una Dr. Pepper? ¡Escuchase lo que dijo! ¡Quiere una Dr. Pepper! ¿Qué te crees? ¿Que no vas a tomar una? ¡No vas a tomar una! ¡No vas a ver! ¡No vas a ver! ¡No vas a ver! Hola, amigo. ¿Vas a beberte eso? Ah, sí. Oh, no. ¿Te vencí, Tiento? Sí. Gracias. Ni lo mencione.